... Estamos con Eduardo Salame, con Cachito Salame aquí después de un fin de semana espectacular en materia de ciclismo para la especialidad del mountain, exactamente, ¿no? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día Pochi, la verdad que muy contento, muy lindo. Como siempre decimos, lo lindo viene cuando termina todo, que no haya ocurrido ni un accidente, ni un lastimado. Y bueno, por demás decirte la realidad que tuvimos récord de participantes, 26 competidores, con algunos novicios nuevos, que no fueron muchos, pero ya el primer puntapié para empezar a sumar a la categoría, y bueno, esperando ya la segunda fecha, ¿no? Bueno, el atractivo fue el circuito, todo el mundo habla de por dónde tuvieron que ir los ciclistas. Sí, la verdad que yo soy medio... muy riguroso en ese sentido, ese tipo de tema. Lo mismo pasa con el triatron, para mí el triatron desde que se hace drastin dejó de ser triatron. Bueno, el mountain bike, con el tema, el rural bike, el rally bike, el más nombre... Bueno, el mountain bike es lo que hicimos ayer, realmente, que antiguamente era bicicleta todoterreno, se le llamaba, y bueno, la palabra te lo dice, todoterreno. O sea, te puede encontrar con agua, barro, piedra, lugares dentro de todo transitables, pero con distintos tipos de dificultades. Y bueno, fue así que le quiero agradecer enormemente a Ricardo Cabrera, que fue el que me ayudó a elegir el circuito, a armarlo, a limpiarlo, junto a Mendoza también. Y bueno, creo que hemos logrado algo lindo, algo distinto, algo como realmente debe ser. Y bueno, viendo la forma de cómo el día de mañana agrandarlo un poco más, pero en principio el puntapié está dado, y por ser la primera creo que muy conforme. Bueno, quienes tuvimos la posibilidad de ver el recorrido, el lugar donde fueron, había sectores que hasta tenían que bajarse la bicicleta y ir caminando, corriendo. Sí, exacto. En más, hasta estamos pensando en la posibilidad de cruzar el arroyo el día de mañana. En lugares más playos, viste, que cuando haya 10, 20 centímetros de agua. Pero bueno, eso en el futuro, o sea, en principio con lo que tenemos creo que alcanza y basta. Pero bueno, después veremos, si sigue incrementando la cantidad de competidores, hay que agrandar el trazado porque se complica el andar, si no de ellos. Pero creo que, no me di la vuelta, pero tiene que tener dos kilómetros y pico fácil, de dos a tres kilómetros, es para alargar un buen lote de competidores. Creo que no nos equivocamos.